¡Suscríbete al canal! De la lanza fuego, que lo tienen por aquí arriba Y también de fuego y furia, tienen los dos desafíos Por aquí arriba, ¿vale chicos? Y ahora vamos a darle Muchísima caña, recuerden dejar un pedazo de like Por ahí y suscribirse, que ya saben que me apoyan Demasiado, vamos con lo primero Gente, ya saben, en este caso Comodines de élite, como ven por aquí, primero De los consejos, gente, las ofertas En la tienda, ¿vale? Ofertas que De normal suelen ser por dinero real Pero como ven, hoy ha salido una Que es 150.000 monedas, a ver ¿Cunde es rentable? Yo creo que sí Chicos, porque yo tengo casi 5 millones No me sirven para nada, realmente, las monedas En estos momentos, por lo tanto En este caso, gastar aquí 150.000 por 5.000 Comodines, creo que me sale rentable ¿No? Así que, cuidadito con las ofertas en la tienda Que las carga el demonio y aquí hay muchos Comodines de élite. Las 3.000 gemas, por 12.500 Ahí ya dudo un poco Esta yo, por ejemplo, no la pienso comprar 3.000 gemas, puedo jugar muchos grandes desafíos Desafíos clásicos, recompensas Del torneo mundial, por lo tanto aquí No lo veo muy rentable, pero lo de las monedas Creo que sí, chicos. Otra de las formas Muy rápidas de conseguir comodines Gente, el Paz Royal, ¿vale? No solo el Paz Royal De pago, por decirlo así Sino también, lógicamente, si pagas Por el de diamante o el de oro Vas a tener muchas más recompensas Pero ya ven que también con el gratuito Cogemos un cofre por aquí, con el gratuito Y ya ven que si estás maxeado, pues te empieza a dar Comodines, como ven por ahí, ¿vale? 50 Por 15 minipecas te dan 150 Y ya saben que con los cofres, pues al final Es donde vamos a poder conseguir, mira 354 comodines de élite El Mercader, gente Un personajillo bastante importante También en esto de los comodines Recuerden que al final para la experiencia También sirve Pero los comodines, en este caso La verdad que te va a venir bastante bien El Mercader Como ya saben, cambiamos una carta por otra Por ejemplo, legendaria Le damos a cambiar Intercambiar por aquí Necesitarán 20.000 de oro Lógicamente, por eso digo que Cuanto más maxeado esté Y cuanto más te sobre el oro Pues mucho mejor Y al final te darán, en este caso Comodines de élite Porque esa carta ya la tienes, ¿vale? Así que también, lógicamente También necesitas las fichas, ¿vale? En este caso los tokens Para poder cambiarlas Pero esta forma, la verdad que está También bastante chula Para conseguir también Comodines de élite Una de las cosas también Que yo hago siempre y cada día Chicos, comprar las ofertas De la tienda, ¿vale? En este caso no ofertas Sino lo que viene siendo Las cartas, ¿vale? Ya saben que aquí tenemos siempre Recompensas gratuitas Pero aquí ya ven que hemos Comprado todo ¿Te sale rentable comprar Cuarenta mil monedas Por doscientos comodines? En este caso por las legendarias Seguramente no, ¿vale? Pero es que tengo tanto oro Y voy a reunir tanto oro Que prácticamente me da exactamente igual, ¿vale? Le damos caña Y lo compramos todo Pues aquí van a conseguir Unos mil y algo O unos mil doscientos Mil comodines diarios Para poder conseguir Muchos comodines de élite Chicos En las maestrías También se pueden conseguir Muchísimas comodines Muchísimas monedas La verdad que las maestrías Es una forma de ir Maxeando tu cuenta Bastante bien ¿Por qué? Porque te dan estandartes Te dan monedas Te dan cartas Las cartas te dan comodines Por lo tanto Las maestrías también Es una forma bastante buena Aquí lanzarrocas No me sirve en este caso A ver si Creo que los duendes Sí, ¿verdad? Mira Los duendes sí Nos darían doscientos comodines Comunes Que serían cuatrocientos Comodines de élite ¿Vale? Por conseguir esta maestría Nos darían cuatrocientos Comodines de élite Y como digo Las maestrías Es una muy buena forma De poder maxear tu cuenta Luego tendremos Los objetos mágicos Gente Objetos mágicos Que ya saben Que también se pueden intercambiar Si tienen cada palo O si tienen toda la cuenta Al máximo Podrán en este caso Intercambiarlo por comodines de élite ¿Vale chicos? Como ven por aquí Tenemos estos comodines Comodines comunes Cinco mil doscientos Le damos aquí Donde pone los comodines de élite Esta pestañita Y se intercambiarían Por el doble En este caso Diez mil cuatrocientos veintiocho Comodines de élite Lo mismo pasaría Con los Raros O con los especiales Que serían en este caso Trece mil Lo mismo con los épicos Así sucesivamente Incluso con los comodines Los comodines La verdad que no creo Que salga rentable Tres comodines de campeón Pasarlos por mil quinientos No creo que sea muy rentable Pero bueno Esto ya es a opinión personal Si todavía no han subido Sus campeones a nivel catorce No lo hagan ni en pedo ¿Vale? Ni de broma Siempre suban primero Las cartas a nivel máximo ¿Vale chicos? Como ven Veinte comodines por cuatro mil La verdad que no es muy rentable Veinte comodines legendarias Eso tienen que cambiarlo Creo yo Y los libros Pues pasaría a ser Cinco mil ¿Vale? Cinco mil Que no está nada mal Luego conseguiríamos por aquí Los fragmentitos Chicos Los objetos mágicos También son una muy buena manera De conseguir en este caso Comodines de élite Pasamos al viaje del rey Gente El viaje del rey Que es estos cofres Que tenemos por aquí arriba Ya saben que a medida Ya saben que a medida que vayamos subiendo De nivel En este caso se puede subir Hasta nivel 70 Por cierto Traeremos un vídeo Para subir a nivel 70 También Así que estén pendientes por ahí Pues van a poder ir consiguiendo Como digo Cofres ¿Vale? Los cofres violetas Si no recuerdo mal Creo que son los que tienen Esa flechita violeta Tienen un fragmento De evolución ¿Vale? O sea que Cada vez que vayamos subiendo De nivel Nos iremos encontrando Fragmentos De evolución O fragmentos salvajes Para ya saben Conseguir esas cartas Evolucionadas Pues por aquí Estos cofres También te van a dar Bastantes recompensas Por lo tanto También es una muy buena manera De conseguir en este caso Cartas y comodines de élite Chicos Tareas diarias Y la rotación de cofre Súper importante Aquí empezamos ya Con lo fuerte ¿Vale? Donde hay que darle Muchísima caña Tareas diarias Ya saben En este caso Cofre de plata 100% Luego hay bastantes recompensas Por ahí Y luego en el bonus semanal Pues tenemos un cofre de oro Y bueno No es la mejor manera De conseguir cartas Pero Es un apoyo más Es una forma de ir Recolectando poco a poco También comodines de élite ¿Vale? Estas tareas diarias Como digo La rotación de cofre Es muy importante ¿Vale? Aquí es donde yo creo Que más se va a notar En qué arena están Y ahora vamos Con lo importante Que es subir a 9000 copas Para mí es lo más importante Para conseguir Maxear tu cuenta Lo antes posible ¿Vale? Ni grandes desafíos Que también va a ayudar mucho Desafíos clásicos Desafíos normales Pero El estar en 9000 copas Y conseguir Todos los cofres A nivel máximo A nivel 23 Creo que es Ahora la arena legendaria Sería lo más importante Para conseguir En este caso Maxear tu cuenta Lógicamente Consiguiendo esos comodines De élite Pero bueno La rotación de los cofres Es súper importante Ya saben que aquí Ya saben que aquí Por ejemplo Tenemos este cofre De oro Pues te va a dar monedas Te va a dar en este caso Cartas Que como ven Nos van a ir dando Comodines Por lo tanto Los cofres O la rotación De los cofres Súper importante Como van Para conseguir en este caso Los comodines de élite Como comentaba Vamos con el plato fuerte Camino de trofeos Camino de leyendas En el camino de trofeos Ya ven que al final Chicos Lo que importa aquí Es el camino Entre comillas Serían las recompensas Que tenemos por aquí ¿Vale? Vamos consiguiendo Estas pequeñas recompensas Cuando vayamos subiendo En el camino de trofeos Ya sea desde la arena De las copas 0 Hasta las 9000 Y sobre todo Como comentaba antes Lo que importa gente Es llegar Lo más alto posible En las arenas ¿Vale? Si estás en arena 23 Lógicamente El cofre que vas a recibir aquí Va a ser mucho mejor Que si estás en arena 18 Por ejemplo En arena 20 Como estamos nosotros En estos momentos ¿Vale? Son 3, 4 arenas más Que al final Te van a dar Muchísimas más recompensas Como ven Vamos a fijarnos Por ejemplo En el cofre mega relámpago ¿Vale? 29.646 monedas En arena 23 ¿Ok? Bueno O mira Ya que estamos Como los comodines de élite Nos fijamos en las cartas 1098 cartas Nos vamos a arena 20 Que es donde estamos En estos momentos Y ya ven que el cofre Seguramente será muchísimo peor ¿Vale? Como ven De 1098 Pasamos a 1044 Y de 29.000 monedas 29.600 Si no recuerdo mal A 28.100 Por lo tanto Cuanto más Alto esté En el camino De trofeo En el camino O en las arenas Van a conseguir Muchos mejores cofres Muchos mejores cofres Significa Más oro Más recompensas En general Como más cartas Y por consiguiente Vas a conseguir Muchos más comodines de élite Que si estuvieras En las arenas bajas Por lo tanto chicos Una recomendación Súper importante Empiecen a subir Muchísimo En el camino De trofeos Empiecen a darle Muchísima caña Hacia esas 9.000 copas Porque es la llave Es el camino Para subir su cuenta Al máximo Y conseguir muchísimos Comodines de élite Bueno como comentaba También el camino De leyendas Que aquí tenemos Muchísimas recompensas También como ven 250 serían Pues 500 comodines De élite Por lo tanto Aquí va a haber También muchísimas Recompensas Mucho oro También si te hace falta Como ven Comodines Y los comodines Ya saben que son En este caso Pues cartas Si tienes cartas Pues tienes comodines Por lo tanto La verdad que va a estar También bastante guapo El camino de leyendas Una cosa súper importante Chicos Donando Por donación No se pueden conseguir Comodines de élite Pero sí que se pueden conseguir Experiencia Y puntos estelares Por lo tanto También es una muy buena forma De ir maxeando tu cuenta Poco a poco En este caso chicos Cofre de guerra De clanes Un cofre que si lo consiguen Quedará en primero Segundo puesto Van a conseguir Muchísimas cartas Muchísimo oro Y muchísimas recompensas Por lo tanto El cofre de la guerra De clanes Es muy importante También conseguirlo Lo más alto posible Porque también vas a poder Conseguir muchos comodines En los desafíos Del evento principal Que sería este De fuego y furia Y los desafíos Que saca supercell Especiales En este caso De la lanza fuego No podremos conseguirlo Porque lo que nos dan Son fichas de temporada Y fragmentos De salvajes Por decirlo así O de evolución Pero en la tienda De temporada Gente Si que vamos a poder Conseguir muchísimas Muchísimos comodines ¿Vale? ¿Cuántas más Fichas de temporada Y ahí viene la importancia De los desafíos? Consigamos Tendremos muchos más comodines ¿Por qué digo esto? Porque es que todo Prácticamente te da comodines En este caso El caballero dorado Bueno Si lo tienen al máximo No sería una de las mejores Formas de gastarse Esas 35.000 fichas Pero en este caso El libro Si que te da 5.000 fichas Los comodines Pues te dan bastantes También Como ven por aquí Comodines Y puedes comprar Bastantes Tienes monedas Que no las compraría Pero esto sí Que te daría Chicos Como ven por aquí En este caso 200 ¿Vale? Si son 100 lanzafuegos Te haría 200 Comodines de elite Cada vez que lo compres Y puedes comprarlo 10 veces Como ven por ahí En la lanza fuego Lo mismo pasaría Con el noble Lo mismo pasaría Con los esqueletos Por lo tanto Otra manera de conseguir Muchas Muchas En este caso Fichas Y comodines Va a ser la tienda De temporada Y como no Un clásico Que lo tenemos por aquí Torneo mundial Que por cierto Vendremos mañana con él No se lo pierdan Estaremos por la mañana Por ahí Dando consejos Y algunas cositas Y el torneo mundial Que ya saben Las recompensas que da Son muy muy buenas Tenemos por aquí En este caso Las gratuitas Que nos dan tokens Nos dan monedas Nos dan gemas Nos da cofre relámpago Ya saben que los tokens Sirven mucho Para conseguir los comodines de elite Así que las gratuitas También sirven muchísimo Y como no Las de pago Que por 500 gemas Te dan todo esto Y aquí se consiguen Muchísimos comodines de elite Por lo tanto Muy recomendable Casi Hay que comprarlo 100% Obligatorio En este caso Comprar las recompensas Del torneo mundial Vale chicos Así que mañana Estaremos por ahí Con ese torneo mundial Y por último Pero no menos importante Porque para mí Es una de las mejores Maneras Y una de las mayores Razones Para jugar Gran desafío Desafío de mega elección O desafío clásico Sobre todo Lógicamente El gran desafío Así consigues Pues mejorar tu nivel En Clash Royale A nivel jugable Luego también Lo que viene siendo Las insignias Y como no Los comodines Vale Te van a dar Muchas recompensas Mucho oro Muchas recompensas Muchas cartas Por lo tanto Muchos comodines Una de las mayores O de las mejores formas De conseguir comodines Va a ser Con los desafíos Vale Tanto mega elección Como gran desafío Lógicamente Y desafío clásico Mucho cuidado con esto Que la verdad Que los carga el demonio Y por último chicos En este caso Cuando ya tienes Muchísimos comodines Como ven por aquí Bueno Tampoco tenemos tantos Tenemos todavía 13 mil Podría cambiar Todos estos objetos Y conseguir 100 mil O 150 mil Vale Con todo lo que tengo Por ahí Del Paz Royale Camino de leyendas Muchas recompensas Vale Pero tampoco tengo prisa Ahí es a donde iba Vale Reúnan muchísimos comodines No hay prisa ninguna Y sobre todo El mayor consejo Que les puedo dar Es que maxeen Mazos que les vayan A ser útil En este caso Que sean mazos Que ustedes Al final Tienen mucha confianza En ellos Yo por ejemplo El primer mazo Que voy a maxear No maxeen Carta por carta O cartas random Me gusta jugar peca Pues se maxeo peca Está bien Pero intenten siempre Reunir para maxear Un mazo Vale Yo por ejemplo Mi primer mazo Seguramente va a ser Reclutas puercos Porque es un mazo Que sé que voy a Poder llegar muy alto Sé que le puedo meter Alguna carta evolucionada Como puede ser La lanza fuego Por ejemplo Los bárbaros no Pero una lanza fueguitos O algo así Sí que se le puede meter Y al final Es un mazo Que yo le tengo Mucha confianza Por lo tanto Siempre el consejo Que les doy Es que intenten reunir Para conseguir 8 cartas 7, 6, 5 cartitas Porque al final Crear un mazo En el que ustedes Están cómodos jugando Sobre todo Para el camino de trofeo Que ya les digo Que es súper importante El de leyendas también Pero recuerden Que el de leyendas Va a estar 6 meses A nivel 14 El nivel máximo Va a ser nivel 14 Ahí no tenemos problema Pero en el de trofeo Sí En el de trofeo Si te sacan una carta A nivel 15 Te la van a sacar Por lo tanto Muchísimo cuidado con eso Como digo Al final Lo más rentable Es reunir Muchísimos Comodines Saber Qué cartas O qué mazos Tienes en mente Subir Y luego Enfocarte Y empezar a subir Esos mazos Para mí sería Uno de los mayores consejos Que les puedo dar Y al final es el que les voy a dar Porque para mí Va a ser el consejo Más importante Así que chicos Por aquí tenemos Todas las formas De conseguir estos Comodines de élite Si se me olvida alguna Déjenme saber por los comentarios Que estaré encantado De poder leerles Y gente Nada más En breve traeremos también Cómo subir a nivel 70 Seguramente un poquito Más adelante En cuanto yo vaya subiendo Un nivel también En la cuenta grande Sobre todo Y así pueda darles Muchos más consejos De cómo subir en este caso A ese nivel 70 Lo antes posible ¿Vale gente? Recuerden que mañana Venimos con el torneo De mega elección Recuerden que tienen por aquí También los desafíos En este caso De evolución De la lanza fuego Y de fuego y furia Y chicos Como digo Espero que les haya gustado El vídeo Ya saben Si les ha gustado Dejen un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Videazos Un saludo muy muy grande Y nos vemos mañana Por la mañana En el torneo De mega elección Saludos chicos De mega elección No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.